A la otra viuda, a los que están parcialmente, ya perdieron la visión y total, por lo menos el compañero aquí entra en el sistema de 400, entonces nosotros tenemos que si estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo con eso, con los puntos. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Esto lo tenemos que llevar a una difusión y a una evaluación de nuevamente con qué sí y con qué no. Aquí hay muchas opciones que se le ha planteado varias veces. Aquí hay opción de ir a la Corte de los Derechos Humanos. En este momento nosotros estamos conversando dentro de los 90 días que adquirimos el compromiso con el Gobierno Nacional sobre los acontecimientos del día 8 de julio, donde estamos tratando de que el Gobierno asuma esa responsabilidad con los compañeros que perdieron la visión totalmente y algunos parciales y algunos compañeros que sufrieron perdigones. Hasta este momento, pues el día de hoy, el Gobierno ha tenido un avance de un 85% de darle respuesta a esos afectados, pero más sin embargo, el día 8, donde cayeron dos trabajadores nuestros protestando por la Ley 30, eso pues el Gobierno no quiere asumir esa responsabilidad porque como dirigentes sindicales estamos reclamando de que ese día 8 de julio sea declarado como día de duelo nacional para que los trabajadores en conmemoración a esos compañeros puedan recordarlo y el Gobierno no quiere asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, hasta este momento no podemos establecer un acuerdo hasta que no se ponga por escrito entre las partes que ese día 8 de julio el Gobierno lo va a dar como duelo nacional. Le hemos dicho que nosotros tenemos una reunión con todos los representantes nuestros, con los dirigentes nuestros de la base el día viernes, para entonces presentar eso a los trabajadores en la base y a los 4.500 trabajadores a ver qué decisiones podíamos tomar junto a las organizaciones que nos acompañan en este momento y eso lo hemos planteado en esta tarde al Gobierno Nacional, la cual pues ha metido amenaza de que si no se establece un acuerdo, pues los beneficios que tienen los compañeros no se les va a dar. Nosotros sabemos que es una situación que el Gobierno amenaza, pero también la organización sindical también juega un papel de que tenemos que consultar para ver qué mecanismos vamos a buscar hacia adelante sobre esa situación. El Gobierno se comprometió de indemnizarnos, de pensionarnos, de hacernos viviendas, sin embargo hasta el día de hoy no lo ha hecho, no ha cumplido con esos acuerdos. Y todavía seguimos en el diálogo para que nos dé una ayuda económica, la cual es migaja pues porque son 300 dólares que nos están ofreciendo, son migajas. Y hay compañeros que tienen perdigones en los ojos, que han perdido la vista, han quedado ciego por completo, algunos que han quedado en silla de ruedas, algunos que murieron y mujeres viudas, niños huérfanos, ha dejado lo que ha dejado la Ley 30, la Ley 9, la Ley 14, eso es lo que ha dejado en esta provincia. Y nosotros como trabajadores también, ya no somos trabajadores porque ya no vamos a trabajar, sin embargo no contamos con ningún apoyo económicamente que nos pueda respaldar y que nosotros podamos decir que vamos a hacerle una demanda al Gobierno porque nosotros tenemos con qué puede sustituir, entonces no tenemos esa ayuda. Entonces nosotros tenemos que aceptar lo que el Gobierno ofrece. Y hasta el día de hoy vamos a ver si firmamos el acuerdo que ellos nos comprometen a ayudarlos, pero eso no nos ha cambiado la vida por completo. porque ya mi familia y yo ya no podemos ir bañando en el río, ya no podemos jugar, ya no podemos hacer una vida normal. Definitivamente nosotros quedamos casi como un inválido. O sea, una persona que camina y todo, pero no podemos hacer mucha fuerza, ya no podemos hacer todas las operaciones. A veces los compañeros se quedan los plomos en los ojos. El sol caliente no lo deja caminar de día por ahí y le salen lágrimas en los ojos. A veces algunos tienen tumores. Algunos compañeros tienen que hacerle tramplantes en el hígado. Ese tramplante no sé cuánto vale hacer un tramplante en el hígado. El compañero Armando Smith, que fue tirado a 5 metros también con una escopeta, que desbarataron el hígado, el riñón. Otro compañero tácito también, que respira con un solo pulmón. Tiene otro pulmón desbaratado. Y hasta el día de hoy, claro, nosotros como trabajadores fuimos a la defensa de una ley que afectaba a los derechos de los trabajadores. Pero sin embargo, cuando se acabó esto, quedamos a la intemperie. Hemos quedado abandonados. Pero siempre nosotros seguimos luchando por nosotros. Porque ya quizás nadie lo piensa hacer. Entonces no hay otra cosa que seguir luchando. Y es lo que yo puedo decir. Bueno, sinceramente lo que se vio aquí en Boca del Toro no fue para así. En Boca del Toro se vivió una cosa inolvidable. Lo que vivieron los niños, los ancianos, nuestras mujeres. Y si ellos no tienen la culpa de nosotros, la culpa no fue de nosotros. Porque nosotros no estábamos armados. Nosotros eran un humilde campesino trabajador. Que si estábamos peleando la derogación de la ley, 30 más nada. Ahora, después de eso de allá para acá, hubieron dos compañeros muertos. Hasta la fecha, ellos han investigado a los compañeros que están golpeados y todo eso. Pero no se investigan a los que en verdad mataron a los compañeros. Mi pregunta es, ¿por qué eso ha quedado ahí en el olvido? No murieron animales. Murieron compañeros, seres humanos. Pero yo le aseguro que si hubiera sido uno del gobierno que se hubiera muerto, ya hubieran culpables y detenidos. Pero como no son nadie, porque decirlo así, ellos no tratan de la clase humilde. No son nadie, ellos lo tienen en el olvido. Y eso se paga. Martinelli podrá tener todos los dinero que tenga, y el gobierno que está. Pero eso se paga, con el tiempo eso se paga. Y los compañeros ahora sin una vista, los compañeros sin una vista, sin poder trabajar, sin poder hacer las labores que antes nacieron. Ellos ahí ya se rían. Una vista no se lo devuelve nadie. Una vida no se lo devuelve nadie. Así que para mi conclusión, lo único que le digo es que, hasta el momento del gobierno, como se comprometió en ayudarnos, al 100% no me ha ayudado. Ellos nos han presentado una propuesta, que en este momento, la hemos estado analizando desde la mañana hasta esta hora. de que ellos le dicen a los compañeros, nos dicen a nosotros, de presentar un decreto de ley por gabinete, presentándole 600 dólares a una de las viudas, que tiene nueve niños, 400 a la otra, que tiene cuatro niños, y 400 vaguas, aquellos que perdieron la vista totalmente. Y 350, aquellos que perdieron una vista, aquellos que tienen hasta el momento que no han podido incorporarse a su labor, y de que tienen un diagnóstico clínico donde tiene sin número de cantidad de plomo en su cuerpo, que el gobierno nos ha presentado a nosotros, de darnos una ayuda humanitaria, hasta el tiempo de la jubilación de estos compañeros. Por otra parte, ellos nos han presentado otro documento, donde tenemos ahorita mismo 200 personas registradas, aquí en este sindicato. donde ellos están, algunos se han incorporado a trabajar, y no pueden trabajar con la cantidad de plomos que tienen. El gobierno ha querido ofrecerles 100 vaguas mensuales, dependiendo la gravedad que tengan cada uno de ellos, porque el gobierno va a sacar una comisión médica, va a estar compuesta por dos médicos, y por parte de nosotros los médicos. Para que vean la situación de estos compañeros que están laburando, para que entren en una evaluación, para ver su estado de gravedad que ellos tienen ahorita. cuando nos presentan todo eso es renunciando a todas nuestras reclamaciones, sea que no se llevo esto a otra instancia, por decir esto llega a un finiquito. Nosotros mismos, entre nosotros mismos afectados, hemos evaluado nuestra situación, de cómo estamos durante un año hacia acá, cómo ha sido nuestro vivir con nuestra familia, y qué hemos dejado de percibir lo que son los ingresos, y para llevar a nuestros hijos. Como dirigente de este asunto, de lo que pasó en el 8 de julio, no es el acuerdo mejor que puedo decir, pero tampoco puedo quedarme con los brazos cruzados, sabiendo que hay una situación que se está viviendo. Entonces, todavía no hemos dado un término a esto, porque hay otras cosas que se tienen que seguir formando. Los muchachos, claro, están firmando, pero nosotros como organizaciones, somos los últimos en firmar, si estamos de acuerdo, porque hay cosas que, por decir el tema 8 de julio, cese la persecución con estos trabajadores bananeros, cese la indagación, cese a una conducción a la Fiscalía, es lo que nosotros tenemos que ir. Para cerrar, si ya todo eso se llegase a hacer, otras organizaciones firmarían. Pero primero están firmando estos compañeros, que darían por último las organizaciones, para seguir ventilando esos votos. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación...